El otro día les compartí a este subidero, pero en un clip vertical. Ahora se los voy a compartir en un clip horizontal. Andábamos allá abajo y venimos súper apurados porque ya está viniendo el agua. Esa es la famosísima Mary. Miren cómo se ve. Solamente traigo mi teléfono en la mano, no traigo mi estabilizador. Dale Mary. Miren qué contraste. Esta y esta. Esta se llama cola de iguana. Si por el error la llegas agarradas. Duele horribísimo una espinada de esa espina. Oigan. No, vamos bien apurados Mary, apúrale. ¿Qué? A ver si podemos llegar antes de que le ganemos al agua. Ojalá. 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 Ojalá y se suelte bien. Ahí nos vamos a dar un tiro con la Mary porque la Mary también ya está bien viejita. Dale Mary. Un saludo para todos aquellos que nos lleguen a ver en nuestra página de Facebook. Es el subidero de cotorrillo este. Un saludo para nosotros, ¿no? Ojalá/. Arrere